¿Qué pasa con vos? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No te voy a hacer nada. No te voy a comer, no te voy a llevar, no te voy a hacer nada. ¿Qué pasa con vos? Me querés, me querés, me querés morder. Bueno, te voy a dejar en paz. Estás enojado. Estás en puesta de guardia. Así, así, así tranquilo. Así, tranquilo, así, tranquilo. Andá, andá.